hola qué tal cómo estáis espero que muy bien que hayas pasado bien la semana y todo eso mirar esta semana os traigo este poncho vale es un poncho muy fácil que incluso lo habéis visto por la red seguro que lo habéis visto vale y está inspirado en un patrón que ahora os lo pongo aquí arriba aparecerá que me mandó mi amiga isaí a isaí perdón y y me retó mi amigo maría ángeles a ver si lo hacía entonces yo dije pues bueno lo hago el poncho es igual vale es muy fácil de hacer es una serie de continua de tres varetas y tres puntos de cadeneta vale intergen tejer 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 y tejer luego están los flecos os enseño también cómo se ponen y el cuello para que sean varetas también con un punto elástico de ganchillo y que es muy fácil de realizar la verdad es que queda muy bonito vale pues nada espero que os dejo con el vídeo para empezar a tejer el poncho necesitaremos que yo he utilizado 500 gramos de 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 lana gris vale y 300 gramos de lana azul yo la lana que he comprado es para trabajar con un 5 con un 6 5 o 6 milímetros y yo lo he trabajado con un 7 para que quedara suerte cita la lana la lana porque es que si no es la lana gorda con la teja es muy preta a mí personalmente no me gusta vale pero para que superéis el grosor más o menos es para trabajar con un 6 y un ganchillo de número 7 y bueno y unas tijeras bueno ya vosotras sabéis venga para empezar el poncho lo que vamos a hacer es el contorno de la cabeza medirlo para que nos quepa os lo digo porque si lo queréis trabajar para una niña o para una persona más adulta o adulta como yo aunque sea grande lo que tenéis que hacer es el contorno de la cabeza no hace falta medirlo con un metro con que hagas las cadenetas y mirar si os cabe por dentro para meterlo pues más o menos ya sabéis los puntos de cadeneta que necesitáis yo voy a necesitar 60 puntos de cadeneta vale que vamos a levantar tenemos los 60 puntos de cadeneta lo que vamos a hacer es con mucho cuidado de que no se nos doble la cadeneta vamos a unirla con el extremo vale y la vamos a unir con un punto deslizado entonces ahora vamos a levantar 6 puntos de cadeneta 4 5 y 6 y en el próximo punto de cadeneta vamos a hacer una vareta y sucesivamente vamos a hacer un total de 60 y de 30 varetas perdón tenemos los 30 puntos de cadeneta esto es el cuello el cuello va a ser va a ser dividido en en dos partes vale una tanda de 30 puntos y otra de 30 puntos también entonces ahora para ya tenemos los 30 las 30 varetas vale para dividirlo vamos a hacer tres puntos de cadeneta y en el siguiente punto comenzaremos una tanda de 29 varetas porque aquí al principio hemos hecho seis puntos de cadeneta entonces de estos tres puntos primeros nos van a servir como una vareta entonces tendremos que tejer hasta 29 puntos hasta 29 varetas una vez tenemos las 30 varetas hechas lo que haremos será con un nudo con un punto deslizado en la tercera cadeneta 1 2 en la tercera cadeneta vale lo vamos a unir con un punto deslizado veis 1 2 3 vamos el ganchillo y con un punto deslizado lo unimos y entonces se nos habrá formado como dos picos veis un pico aquí aún no llega a ser pico pero lo será y otro con nuestra tres puntos de cadeneta que lo va a y aquí es donde vamos a hacer nosotros los aumentos vale entonces ahora lo que haremos será con un nudo deslizado nos vamos a meter dentro del agujero vale sacaremos la hebra y nos meteremos bien ahí dentro y levantaremos tres puntos de cadeneta y dos varetas tres puntos de cadeneta y tres varetas dentro todo es igual uno veis del agujero del pico que tenemos 1 2 y tres vale van a ser unas tandas todo el poncho es de una de tandas de vueltas de tres varetas y tres puntos de cadeneta todo es igual entonces ahora haremos tres puntos de cadeneta saltaremos 1 2 y en el tercero vamos a hacer una vareta en el siguiente otra vareta y en el siguiente otra vareta otros tres puntos de cadeneta otros tres puntos de cadeneta saltamos 1 2 y en el tercero otros tres puntos de vareta tres puntos de cadeneta 2 y 3 la misma saltamos 2 y en el tercero tres puntos de cadeneta hasta llegar a la otra esquina tres puntos de cadeneta lo mismo 1 2 y 3 tres puntos de cadeneta saltamos los 2 y en el tercero 1 2 y 3 y ya llegamos al una vez dentro del agujero haremos tres varetas tres puntos de cadeneta y en el mismo otras tres varetas vale y así trabajaremos hasta llegar aquí al fin a donde tenemos esto una cosa que quería explicaros en a lo mejor en el último punto en los últimos puntos son tres los que tenéis 1 2 y 3 tenéis que compensar no vale para llegar aquí y que os queden si tenéis 60 puntos 4 5 6 y 7 siete cuadraditos de tres puntos vale o si queréis ponerle más pues le le añadís y luego las y la u la otra parte es lo mismo 1 2 y en el tercero 1 2 y 3 varetas 1 2 y 3 1 2 3 lo único que tenéis que tener en cuenta es que sin una parte tenéis 7 igual que 8 igual que 9 en la siguiente parte tenéis tenéis que tener los mismos vale hay veces que a lo mejor no coinciden los puntos vosotras pues en vez de 2 1 2 y 3 saltáis el cuarto el tercero pero tenéis que compensar una parte con la otra una no puede tener una parte 7 y la otra 10 o 8 vale una vez lleguemos al final de la segunda vuelta lo que haremos será cuantos grupos de 3 tengo empezando desde la esquina 1 2 3 4 5 6 y acordaros que ya hemos hecho el primero 7 entonces lo que haremos será terminar con tres puntos de cadeneta y 1 2 3 en el tercer punto de la primera cadeneta que hemos hecho con un punto deslizado lo clavaremos vale vale y iremos haciendo puntos deslizado otra vez hasta volver a entrar dentro del agujero como hemos hecho al principio una vez estemos ahí levantaremos tres puntos de cadeneta y dos varetas y estos serán nuestros aumentos 1 y 2 1 y 2 vale tres puntos de cadeneta en el mismo agujero haremos haremos 3 varetas y éstos serán nuestros aumentos y cada vez cada vuelta aumentaremos uno en un lado y otro en el otro aquí aquí veis cómo se están formando ya los dos picos un pico y otro pico pues ahí será donde vamos a hacer los aumentos entonces como el punto es una serie de tres cadenetas y tres puntos de vareta haremos tres cadenetas saltaremos al agujero que tenemos al primero 2 y 3 otras tres varetas hoy tres cadenetas perdón y en el siguiente 1 2 y 3 y así hasta llegar aquí a la esquina hemos llegado otra vez a la esquina no tenéis ninguna pérdida porque es que si no es súper repetitivo esto tres puntos de cadeneta y en la otra esquina haréis tres varetas 2 y 3 y 3 tres puntos de cadeneta y tres varetas 2 y 3 saltamos y al siguiente y así es lo que no tiene otro misterio es la forma de tejerlo pero es que se va haciendo más grande y más grande yo lo voy a voy a hacer cuatro vueltas de color gris y luego dos vueltas en color azul a rayas lo voy a hacer vale que me gusta mucho la combinación está nosotros cada uno ya va al gusto de cada cual veis como se forma pico y es todo lo mismo vale así lo largo que lo queráis lo ancho ya sabéis que lo principal es que le quepa por la cabeza vale luego va un cuello cisne pero la base es esta a tejer a tejer y a tejer nos vemos ahora como una vez que vosotras veáis que yo por ejemplo lo he hecho 26 vueltas vale d luego lo mediré la última vuelta la tenéis que hacer toda en es que la empezó a ver cómo quedaba vale la última vuelta la voy a hacer toda en en varetas vale entonces entraremos dentro del agujero y levantaremos tres puntos de cadeneta y haremos 1 2 varetas tres puntos de cadeneta 1 2 y 3 y ahora aquí donde tenemos el grupo de tres una vareta y dos varetas tres puntos de cadeneta dentro del agujero una vareta y dos varetas y tres varetas dentro del agujero veis es que si ponemos aquí tres tres varetas lo que se nos va a hacer es que se nos va a quedar muy grande se nos quedará así no sé así como a volante demasiado grande vamos vale y toda la última vuelta se hace así para luego poder ponerle los flecos para hacer el cuello lo que tenemos que hacer es por aquí no empezar por fuera así vale vamos a empezar por dentro del cuello entonces lo que haremos va a ser y ir levantaremos tres puntos de cadeneta vale 1 2 y 3 1 2 y 3 y entonces es iremos haciendo varetas en todos los puntos vamos a hacer una vareta una vez tenemos mirar los todo alrededor del cuello hecho en varetas vale lo que vamos a hacer es terminaremos con un nudo deslizado en la tercera cadeneta como siempre hacemos vale y entonces levantamos tres puntos de cadeneta y ahora cogemos el primer punto que viene así atravesándolo por delante vale el segundo lo vamos a atravesar por detrás esto se llama punto elástico en enganchillo el siguiente un punto por delante atravesamos por detrás por delante atravesamos así la vareta veis y ahora por detrás y así veis atravesamos por detrás cogemos el ganchillo clavamos por detrás la sacamos para que se me ha ido la vale por delante veis cogemos y por detrás y por detrás y por detrás vale y así tenemos que tejerlo y en la siguiente vuelta lo mismo veis donde está por delante lo cogeremos igual por delante y el de detrás por el de detrás y veis como queda un punto elástico pues así realizaremos todo el cuello hasta tener los suficientes centímetros como para darle la vuelta y el cuello vale he tejido sobre unos 13 centímetros o 5 pulgadas de largo vale y veis dais así la vuelta y si lo queréis más largo pues se continuéis haciendo ya sabéis un punto por la derecha y otro por detrás un punto por delante y otro por detrás ahora para hacer los huecos y os voy a dar un truco que que es muy sencillo escoger un cartón de más o menos la medida que vosotras queréis de que sean los flecos vale y entonces yo el que he cortado es de 5 pulgadas de largo sobre unos 13 centímetros y bueno el ancho da lo mismo más con menos luego el largo que vosotras queráis de ancho podéis poner lo que queráis vale y entonces yo cojo en la lana y sin estirar mucho vale procuráis que la lana quede un poco sueltecita no la apretéis vale vais dándole vueltas al cartón os lo digo para que no tengáis que estar midiendo los flecos vale y lo vais haciendo y cuando ya tenéis un poco cogeis cortáis cortáis y luego lo cortáis por aquí y así tenéis los flecos cortados luego tenéis que pensar de que si vosotros que queréis 13 centímetros o 10 centímetros tener en cuenta que claro meterlo en el cartón siempre en coge entonces pero más o menos sobre unos 13 si no lo apretáis veis queda sobre unos 26 centímetros o sea 10 pulgadas eso ya vosotras la medida que queráis yo me gusta esta medida me gusta ni que queden largos ni cortos bien vale y ahora para ponerlos mirar a mí me gusta que queden así veis que quede el nudillo así vale entonces para hacerlo lo único que es esa es que tienes que coger el hilo que hemos cortado lo partimos por la mitad vale y del revés vale claváis el ganchillo en un punto lo cogéis y lo pasáis vale los tiráis así un poquito lo apretáis así un poquito veis también lo podéis hacer de esta forma que sería al contrario en vez de cogerlos por el revés lo coges por el derecho eso ya es a vuestro gusto volvemos a hacerlo que os quede claro partís la hebra por la mitad partirla no sino coger la mitad de la hebra vale claváis en un punto no coges vale y lo introducís y lo sacáis y así otra vez dividimos el hilo por la mitad esta es nuestra mitad metemos el ganchillo en el punto y sacamos vale pues así a poner flecos que es lo que es lo que de verdad es lo que más costa de todo el poncho bueno y al final así es como queda mi poncho veis como quedan los flecos mirad vale quedan así yo los he puesto en todos los puntos pero vosotros si queréis ponerlos cada dos puntos también lo podéis lo podéis hacer vale vale así y el cuello también os lo enseño que es un cuello cisne vale veis el revés pues os decía más o menos quedan igual pero mira a mí me gusta tejerlo así vale vale pues nada espero que os haya gustado si os ha gustado darle al like y podéis suscribiros a mi canal muchas gracias por verme os espero en la próxima si tenéis alguna duda me la dejáis en comentarios gracias gracias ¡Gracias!